Yo quiero decirles a quienes me están escuchando en sus hogares que toda elección es una decisión entre opciones y cada opción que uno escoge abre o cierra posibilidades. Por eso es importante que los ciudadanos estén bien informados para que en el momento de escoger su opción sepan qué posibilidades están abriendo o qué posibilidades se están cerrando. Hace seis años, en la elección presidencial y en la elección estatal, existía una figura que se denominaba figura de coalición y en esta figura el emblema de los partidos políticos que participaban en la coalición venían en un solo logotipo. Y en un convenio se establecía qué porcentaje le correspondía a cada partido político. Entonces, simplemente bastaba con tachar el logotipo donde estaban resumidos todos los emblemas. Hoy no es así. Hoy, aunque se le llama coalición, en realidad es un eufemismo. En realidad estamos frente a una figura de candidatura común. Esa es la verdad. Es decir, que varios partidos llevan al mismo candidato. Sin embargo, los ciudadanos tienen la opción de votar por el logotipo de cada uno de los partidos. Y si bien es cierto que la ley contempla que al votar por la coalición se puede votar por los tres partidos, lo cierto es que esto va a complicar el ejercicio de escrutinio incómputo, que es la última etapa de la jornada electoral. Por esa razón, nosotros invitamos a los ciudadanos de Tabasco a que van a tener una boleta electoral muy parecida a esta que estoy mostrando, donde viene el logotipo de todos los partidos políticos. Aquí viene el logotipo del Partido de la Revolución Democrática, el logotipo del PT, y acá el logotipo de Movimiento Ciudadano. Para que no haya mayores confusiones, nosotros le hemos pedido a los ciudadanos que sea un ciudadano, un voto, un partido. Porque de esta manera, el voto que se dé por Movimiento Ciudadano cuenta para Andrés Manuel como candidato a la presidencia de la República, cuenta para Arturo Núñez como candidato a gobernador, cuenta para Adán Augusto y para Fernando Mayans como candidatos al Senado de la República, y contará para los candidatos a diputados federales. Pero también, el hecho de votar o hacerlo por Movimiento Ciudadano es un voto que le sirve, en el caso de Tabasco, a los seis candidatos a diputados federales del PRD, pero le sirve a Movimiento Ciudadano para los candidatos de representación proporcional. De esta manera, al cruzar el águila, al tachar solamente un logotipo, lo que se logra es que se agilice el proceso de escrutinio y cómputo. Y yo lo digo respetuosamente, quienes apoyan a Andrés Manuel, quienes apoyan a Arturo, quienes apoyan a todos los candidatos, y sean militantes o simpatizantes del PRD, y lo vayan a hacer por el PRD, que bueno, que lo hagan, pero yo les pido que solo crucen un logotipo, que no crucen los otros dos. Es muy importante. Lo mismo, las personas que simpatizan o que militan con el PT, que voten solo por el PT, un solo logotipo. Y por supuesto, su amigo les pide que nos lo están escuchando, que vayan a votar y que simpaticen con estos candidatos, que lo pueden hacer por Movimiento Ciudadano, se los vamos a agradecer muchísimo, pero que sea un solo logotipo el que se cruce. Esto es muy importante para evitar confusión en la casilla, para hacer más rápido el proceso, la parte del escrutinio y cómputo, que es la última parte de la jornada electoral. Entonces, es muy importante recordar, un ciudadano, un voto, un partido.